Para que entendamos de qué estamos hablando, en la Argentina de hace solamente 15 años había una docena de explotaciones de oro. Hoy hay, se calcula, más de 3.000 proyectos de extracción de metales de este tipo a lo largo de toda la cordillera. ¿Y para qué se usa el oro? Básicamente para hacer lingotes. Se justifica entonces un proceso de estas características, tan invasivo, tan contaminante, para que el 80% del oro obtenido se use para poner en un banco. Veamos el informe. Minería a cielo abierto. Cada vez que alguien realiza una crítica a la minería a cielo abierto, salen sus voceros a acusar al cuestionador de estar enfrentado al progreso. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes, un enfermero sin ambulancia, un alumno sin anteojos, una fábrica sin electricidad. Porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Las empresas mineras tienen algo claro. Hacernos creer que la minería a cielo abierto es la minería. Ahora también nos dicen que quienes cuestionamos esta técnica de extracción somos trogloditas, que nos oponemos al progreso, a las ambulancias y a las computadoras. Es una actividad que per se tiene gravísimos riesgos para el ambiente. En la Argentina se puso de manifiesto con lo que implicó como fenómeno el episodio aquel del oro, la explotación del oro de Esquel, de la Meridian Gold, y que por la actividad de la ciudadanía, de los habitantes de esa comunidad, se impidió que se llevara a cabo. Pero además disparó una modalidad que ya existe en varias provincias. Es decir, la prohibición de la minería a cielo abierto y con cianuro. Comparar esta minería con la minería que obtiene granito para una mesada o hierro para el acero es un chantaje intelectual. Sin contar que todo el tiempo se pretende ocultar que detrás de todo esto está la desaparición de montañas. Y el envenenamiento del agua con cianuro. También se oculta que de este lugar no salen materias primas para hacer ambulancias, sino el oro. El oro por el que se cometieron tantas matanzas en el mundo. La gente quiere tener oro por una razón muy concreta. Más que por ser ricos, es por tener seguridad, porque les da mucha seguridad. El oro de los lingotes que duermen en los bancos. El oro de las joyas, cada vez más caras e innecesarias. La minería hoy tiene un gran desafío frente a las comunidades, que es recuperar la confianza. Durante mucho tiempo tenemos que aceptarlo. No se hicieron todas las cosas bien. Por lo tanto, nosotros no queremos que vuelvan a venir proyectos a la Argentina que no tengan desde el principio una base clara de lo que se va a hacer en materia de desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente. Por eso, necesitamos construir instituciones sólidas que tengan confianza en la comunidad, que nos vayan acompañando en el desarrollo de esos proyectos. Ambiente y Medio tiene algo para decir. Más datos. La minería romántica de socavón y linterna no existe más, porque se acabó la beta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace la minería si lo ha abierto para extraer oro? Vuela una montaña, literalmente, y de la roca que queda tras la voladura, separa el oro. ¿Cómo lo separa con cianuro? Que el cianuro se pega al oro y permite separarlo del resto de la montaña. Eso sí, la montaña original después no existe más. Quizás por estas cosas que les estamos contando, hoy la minería es un dato conflictivo en el continente latinoamericano. Es un elemento cierto de confrontación entre muchas sociedades, muchos pueblos originarios y quienes quieren extraer oro. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. La frase, demasiado usada por cierto, luce más contundente cuando es un cura quien la pronuncia. Y más rotunda aparece cuando se refiere a la opción presunta de sacar a un pueblo de la parcimonia de su supuesto atraso y conducirlo a la autopista del, también supuesto, progreso. Fue un cura, el padre Quinteros, y un grupo de mujeres quienes un día alertaron que la llegada de una minera afamatina, allí donde La Rioja se confunde con la cordillera, no sería el portal a la felicidad. Preguntamos de qué se trataba y nos respondieron cianuro. Y nos asustamos, dijo una maestra que desde aquellos días de 2006 se transformó en luchadora ambiental sin haberse lo propuesto jamás. Consultamos con nuestros vecinos de Catamarca. Ellos tenían la alumbrera, contó otra en referencia a la minera que llegó a aquella provincia a fines de los 90 y hoy se retira tras 20 años de exacción mineral e idéntica tasa de pobreza local. La respuesta que vino de Andalgalá también les supuso miedo. El primer intento fue de Barrick Gold, en ese tiempo aún venerada en San Juan por ser vehículo de inversiones y empleo a costa de, apenas, volar montañas. La minera canadiense pretendía reflotar la explotación de La Mexicana, un otrora yacimiento convencional que de pronto sucumbiría a los modos invasivos y contaminantes de la minería a cielo abierto. Fue esa la primera vez que se enarboló la consigna que aún hoy se lee al llegar al pueblo que lleva el nombre del cerro. Famatina no se toca. Un político de la zona, entonces vicegobernador, expresó su solidaridad e inició con ella una de las más colosales piruetas de la historia política. Y vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de La Boca. Luis Véder Herrera consiguió destituir al gobernador Ángel Massa, fanático de Barrick y autor en los 90 de la normativa que aún hoy hace grotescamente lucrativo extraer oro en la Argentina. Las mujeres y el cura de Famatina creyeron que su pesadilla había terminado cuando Véder, gobernador interino, impuso una ley provincial de prohibición de la minería con cianuro. Pero no, ganar las elecciones y convertirse en mandatario provincial fueron un único paso para derogar la ley de su propia autoría y, colmo de la vergüenza pública, pedirle a Barrick disculpas. La rioca es minera, ha sido minera y va a seguir siendo minera. Tres intentos más de instalación de la minería a cielo abierto en Famatina fueron repelidos por las mujeres y la campana de la iglesia local tañida por el padre Quinteros. Todos ellos ordenados desde la casa de gobierno provincial con represión policial y persecución judicial incluidos. El último intento fue de una empresa china, camuflada tras un contratista salteño. También fue resistido por las mujeres que subieron prestas a la montaña para detener el paso de la maquinaria. Todo indica que el Famatina no se tocará y ya nadie se atreverá a desafiar la firme postura de los pobladores locales, refractaria a cualquier espejo de cualquier color. Ellas y el cura, no obstante, permanecen alertas. Es el año 2003. La Argentina aún padece las consecuencias de la crisis. La pobreza campea y el trabajo no sobra. Una multinacional minera, Meridian Gold, desembarca en la cordillera patagónica, en Esquel. En agosto del 2002, cuando una inversión extranjera era recibida en el país con fanfarrías, Meridian Gold adquirió el yacimiento de oro y plata llamado El Desquite, a pocos kilómetros de un pueblo hasta ese momento sinónimo de lagos, parques nacionales y pistas de esquí. Traen en sus alforjas espejos de colores con forma de empleo rentado. Prometen el progreso en forma de extracción de oro. Poco se conoce entonces de la minería a cielo abierto. Algunos vecinos, recelosos, buscan información. Descreen de los espejos de colores. Comienzan a leer acerca de la dinamita que vuela montañas, del cianuro. Escuchan por primera vez el concepto impacto ambiental. Pretenden calibrar cuál es el verdadero costo del progreso prometido. Contaminar el medio ambiente o el suelo donde uno vive es algo muy grave porque uno mismo se está matando en realidad. 30.000 habitantes tenía Esquel en ese momento. 6.000 estaban desocupados. Tenemos un acuerdo con la Cámara de Comercio de usar a proveedores locales. Así que por lo tanto la economía se va a reactivar significativamente. Pero el temor, sustentado por informes de la Universidad de la Patagonia acerca del uso de elementos tóxicos, empezó a ser convocante. Se van a utilizar 180 toneladas de cianuro al mes. 6 toneladas de cianuro por día. Y por más que se traten o por más que se reciclen, es lo que se gasta. Y entonces por más que le hagan un tratamiento al cianuro para, según ellos, que se produzcan productos no tóxicos, ese tratamiento no es del todo efectivo. 4.000 personas llegaron a marchar por las calles. Pedían un plebiscito para decidir el futuro productivo de Esquel. La provincia de Chubut se dividió en dos. Oro contra agua. El 22 de marzo de 2003 la gente fue a votar. Ni la convocatoria ni el resultado estaban en los planes de los funcionarios que soportaron el plebiscito solo para eludir el mote de autoritarios y no aparecer, en tiempos de un país convulsionado, obturando la participación social. La votación no era obligatoria ni su resultado vinculante. No obstante, el 70% de los empadronados fue a votar. Ninguna elección anterior, todas obligatorias, alcanzó semejante nivel de participación. 82% de los votos acompañaron la consigna no a la mina. El proyecto naufragó. Se había instaurado en la realidad el hasta entonces demagógico concepto de licencia social. Meridian Gold no la tenía. Ha ganado a triunfano al emprendimiento minero de manera contundente en esta jornada histórica que vivimos en la ciudad de México. Después vinieron las leyes que prohibirían la minería con cianuro, las puebladas de Andalgalá en Catamarca y de Famatina en La Rioja. Una nueva era, signada por la idea de que los pueblos son ciertamente artífices de su destino, había comenzado. Entre 1964 y 1992, la petrolera estadounidense Texaco, hoy Chevron, se dedicó a extraer petróleo del cantón conocido como Lago Agrio, en la Amazonia Ecuatoriana. Manos encallecidas por el trabajo, se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. Todos, hombres, mujeres y niños, mancharon aún sus ropas en señal de júbilo para guardar un recuerdo imborrable de este día 26 de junio de 1970. Un día, habiendo llevado todo el oro negro que pudieron, Texaco abandonó el lugar, hábitat de decenas de comunidades indígenas que ciertamente no mejoraron su calidad de vida gracias a los beneficios del hidrocarburo que yacía bajo sus pies. Antes no ha habido quien controle, entonces han hecho lo que han querido, porque el pozo, una poza era ahí y la otra era allá, eran dos pozos grandes. Entonces vinieron con los tanqueros, lo que más hicieron ahora unos 10 o 12 años hace que recogieron los tanqueros, pero lo que les valía, lo que no, taparon ahí con tierra amarilla y ahí está. Diez años después, las 80.000 toneladas de residuos petrolíferos derramadas permanecían incólumes. 800 piletas con desechos tóxicos contaminaron las napas y los ríos. De más está decir cuánto sufrió el ecosistema frágil y rico de la selva ecuatoriana. Mire la contaminación que hay en este estero, el agua que nosotros bebíamos instantáneamente para todas las necesidades del hogar. Impresionante, ¿no? O sea, está allí, debajo. Está debajo del agua, en la tierra, está el crudo. En 2003, las comunidades indígenas iniciaron una demanda. Según las pruebas presentadas, 30.000 personas y un núcleo de naturaleza antes intacta habían sido afectados. La tierra que trabajaban y las napas de las que obtenían agua habían quedado inutilizadas. En 2011, un tribunal de primera instancia emitió una sentencia obligando a Chevron a indemnizar con 9.500 millones de dólares a las comunidades indígenas afectadas y a pedir perdón en un plazo de dos semanas. Caso contrario, la suma se elevaría a 19.000 millones de dólares. No ha hecho caso, Texano. ¿Cuántas veces está esto y se ha rogado que hagan el favor de ayudar a la empresa? No, no ha hecho nada. Chevron no pidió perdón, ni pagó la indemnización. En cambio, apeló la sentencia. Pero un año más tarde, un tribunal ratificó la condena. Chevron debía pagar. El Estado ecuatoriano finalmente se sumó a la demanda y avanzó con su ejecución. Pero Chevron había previsto el resultado. Liquidó sus activos en Ecuador e impidió, de ese modo, que se embargaran sus bienes. Uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Y lo quisieron dejar en impunidad. Y quieren dejarlo en impunidad. El peor desastre petrolero en tierra firme había sido cristalizado para toda la eternidad. El despojo del norte rico contra el sur pobre ofrecía un nuevo episodio. Hasta nuestro país llegaron las esquirlas de la impunidad. Ecuador solicitó a países de la región en los que Chevron operaba que inmovilizaran sus bienes para cumplir con la sentencia. Pero en la Argentina aparecía la zanahoria del fracking, que haría ricos a todos y todas. Chevron ofrecía un acuerdo de cláusulas ocultas que requería que la solidaridad con los hermanos ecuatorianos quedara para mejor oportunidad. La corte decidió que la oferta de dólares petroleros era más valiosa y ordenó levantar el embargo en la Argentina. La solidaridad fue para con los poderosos y consagró la impunidad de Texaco, Chevron, en estas tierras. Es marzo. Es 1989. Es Alaska. El frío ya es mucho. El hielo es el paisaje de los mares. El buque Exxon Valdés zarpa con 208 millones de litros de crudo hacia una refinería en California. Era un viaje que ya habían realizado otros buques hasta más de 8.000 veces, desde que había comenzado a correr el crudo por el oleoducto que transportaba petróleo desde los pozos del Ártico hasta las refinerías del sur del país. A poco de zarpar, el capitán dejó el barco a manos de un oficial que no reunía las credenciales necesarias para pilotar un petrolero de esa magnitud. El Exxon Valdés perdió el rumbo. Y en la medianoche del 24 de marzo de 1989, encayó en el arrecife Blythe Reef. Con la rajadura de su panza brotó una marea negra de 42 millones de litros de crudo, que contaminó 2.080 kilómetros de costa, acabando con 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas y un número no determinado de peces. Todo era un caos. Y durante las labores de limpieza las cosas no mejoraron. Exxon contrató a personas sin experiencia, que confundían líquenes con restos del vertido y perseguían a los cormoranes como si estuvieran manchados, sin darse cuenta de que el negro era su color original. La justicia fue y vino con el tema. Hubo condenas millonarias, pero Exxon fue sobreseguida. Finalmente se condenó a la empresa a pagar 4.500 millones de dólares y a remediar los daños. Pero nunca hubo culpables y la condena se diluyó entre los recovecos de la justicia. 25 años después, los rastros de Exxon Valdés no solo están en la memoria de los habitantes de Alaska. Ya son miles de millones los dólares gastados, pero todavía hoy, el 90% del crudo derramado entonces sigue vagando por los mares helados. Pocas ciudades tienen el controvertido orgullo de brindarle su nombre a una enfermedad. Menos todavía, si ese bautismo resulta de una desaprehensiva conducta que durante años, y en silencio, los canallas mantuvieron oculta con la única misión de ganar dinero. Hasta mediados del siglo pasado, Minamata era un pueblo pesquero en la isla Kyushu, al extremo sur de un Japón que todavía no había accedido a la modernidad. Un lugar tranquilo del mar de Shiranui. Los gatos del pueblo fueron los primeros en llamar la atención. De la nada, enloquecían y se tiraban al mar, como un suicidio. Más tarde fueron aves, cerdos o perros. Los animales empezaban a volverse locos. No faltaba mucho para que los síntomas alcanzaran a las personas. Ataxia, es decir, imposibilidad de coordinar los movimientos. Alteración sensorial en manos y pies. Deterioro de los sentidos, vista y oído. Debilidad, parálisis y finalmente, muerte. Entre 1953 y 1965, se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que no presentaban ningún síntoma, dieron a luz niños gravemente afectados. La enfermedad de por sí, lógicamente, provocaba terror. Más angustiante aún, era no conocer qué la provocaba. Recién en 1968, el gobierno japonés ató cabos. Y dictaminó oficialmente que la causa era una intoxicación progresiva y acumulativa debido al consumo de pescado y marisco contaminado por mercurio. El culpable, una empresa petroquímica llamada Chiso, que aplicaba una curiosa teoría para deshacerse de sus residuos líquidos. Si una sustancia no es absorbida por los seres vivos, explicaba, no hay problema en volcarla al mar. Solo les faltó un detalle. Muchos metales pesados, como el mercurio, permanecen y se mantienen en los organismos. 35 años volcó Chiso sus aguas contaminadas al mar, pocos kilómetros al norte de la bahía de Minamata. 81 toneladas de mercurio. Los peces lo acumularon y los japoneses, con una dieta principalmente marina, lo fueron incorporando sin poder eliminarlo. Más de 3.000 personas murieron y los daños siguen apareciendo en la descendencia de aquellos intoxicados. En la década del 70, el gobierno japonés ordenó una remediación que demandó la remoción de más de un millón de metros cúbicos de arena contaminada del fondo del mar frente a Minamata. El 70% del costo lo debió afrontar la condenada Chiso. Todavía aún debe resarcir a quienes padecen la enfermedad que lleva el nombre de esa ciudad. Medio siglo después de iniciada la conducta criminal, Minamata pudo recuperar sus costas clausuradas durante 25 años. También, con ese acto de justicia, pudo recuperar su nombre. Culpa de la empresa totalmente, o sea del Grupo Rollo, pero culpa también del Estado, porque el Estado permitió que se colocara en un lugar inadecuado, pero también culpa del Estado, porque debió, ya que estaba mal localizado, tener un sistema de diques que permitiera resistir el agua. Ninguna de estas cosas se hizo. Entonces, es un ejemplo más de la impericia con que se han manejado los temas ambientales acá en Córdoba. O sea, si las cosas siguen manejándose como se están manejando ahora, va a ser problema tras problema y lo que a nosotros más nos subleva es que la gente también se muere por esto. Acá ha muerto gente en sierras chicas por culpa de un mal manejo de las cuencas, pero ahora tenemos que agregarle mal manejo de los residuos peligrosos, mal manejo de los plaguicidas y corrupción. Otra de las paradojas de la Argentina. Hay quienes piensan todavía, a mi juicio, con un modelo de razonamiento antiguo, que la minería es parte del progreso, que la minería es parte de esas inversiones que van a desarrollar el país entendiendo como desarrollo algo armónico, algo de conjunto, y no solamente llevarse plata hacia afuera u oro en forma de lingotes. Y esa paradoja es la que indica que durante el año 2016, luego de que el gobierno retirara las retenciones sobre la minería, en vez de llover las inversiones y generar trabajo, el sector minero perdió 20.000 puestos de trabajo directos. Ah, un detalle. Todo el sector minero, no solamente la minería se lo ha abierto, genera apenas el 1% del trabajo registrado en la Argentina. Vale la pena la devastación. Se lo preguntamos a Enrique Vial, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina. Bueno, la minería está en una situación muy compleja, ¿no? Hay siete provincias en este momento que, gracias a la resistencia social, tienen prohibido ese tipo de actividad. Todas tuvieron nacimiento en movimientos sociales y movimientos populares que quisieron proteger su territorio. Después hay tres provincias donde la minería se está llevando a cabo con mayor intensidad, que es la provincia de Santa Cruz, la provincia de Catamarca y la provincia de San Juan. En esos tres lugares justamente coincide la minería con lugares de gran crisis económica. Una emergencia económica como Santa Cruz, Catamarca, una de las provincias más pobres de la Argentina, a pesar de tener hace 20 años el mayor emprendimiento, uno de los mayores emprendimientos de América Latina, como es la lumbrera. Y San Juan que también se ha descubierto en el último informe que ha hecho el INDEC, que el gran San Juan es la tercera zona más pobre de nuestro país. Es decir, toda una situación coincide el mapa de la minería en Argentina con el mapa de la crisis social y económica de Argentina. Yo siempre recuerdo la misma anécdota. En el año 98, 1998, cuando se instaló la mina La Lumbrera en Catamarca, el entonces gobernador Arnoldo Castillo recibió al entonces presidente Carlos Saúl Menem y le dijo, Catamarca acaba de entrar en el primer mundo. Veinte años después, nadie se ha dado cuenta de eso en Catamarca. De lo que se han dado cuenta a los vecinos de Hachal es de que viven con una bomba de tiempo. En el libro Colapso, Jared Diamond se preguntaba si una actividad minera invierte dos millones de kilos de cianuro por día. ¿No es posible que la población esté alterada y esté inquieta?